Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. Rafinha se ha convertido en uno de los objetivos del Barcelona para la próxima temporada. El conjunto azulgrana está a la espera de poder activar las palancas económicas y así poder acometer varios fichajes como el del brasileño. Pero puede que sea ya demasiado tarde. Y es que el diario Sport apunta que Arsenal y Leeds, propietarios de derechos del futbolista, tienen prácticamente cerrado el acuerdo para el traspaso por unos 60 millones de euros, incluidas las variables. Esto genera un problema para el Barça ya que estaba seguro de que podía fichar al atacante brasileño. La citada fuente señala que la entidad culé tiene que contratar a un extremo tras la salida de Adama Traoré y ante el posible adiós de Dembélé. Por ello el rotativo catalán informa de que Deco, representante de Rafinha, viajará a la ciudad gundal la próxima semana para ver si es factible la operación que lleve a su representado a jugar con el Barça, que quiere evitar a toda costa su marcha al Arsenal. Mientras tanto, el cuadro de Gunnar sigue manteniendo su apuesta por Gabriel Jesús, que ya sería la guinda para tener un ataque envidiable. No obstante, el Tottenham está tratando de entorpecerlo. Por tanto, Rafinha que se acerca al Arsenal y por tanto se aleja del FC Barcelona. Vamos a ver ahora cómo está la situación a día de hoy de un Frenkie de Jong que lleva semanas sonando para llegar a la Premier League, en concreto al Manchester United, y que ya en Inglaterra le ponen una fecha límite de llegada. Eric Ten Hag quiere a De Jong en su plantilla como sea. Puede ser el inicio de un nuevo proyecto ambicioso en el Teatro de los Sueños, pero el Barcelona se niega a dejarle salir por orden de Xavi Hernández. Richard Arnold, CEO del Manchester United, dejó claro en una reunión interna que Sport ha filtrado que el dinero no será un problema. Tenemos 200 millones para fichar, exclamó. Los Red Devils están tranquilos. El mercado se abre oficialmente el 1 de julio y no hay prisa, pero lo cierto es que hay una fecha en la mente del cuerpo técnico, el inicio de la pretemporada según The Guardian. Será el 8 de julio cuando el nuevo Manchester United de Ten Hag eche andar. Tendrá lugar en Tailandia y el club inglés ve ideal que esté ya incorporado para que se adapte lo más rápido posible. De momento la pelota está en el tejado del Barcelona, aunque todo apunta a que rechazará la última oferta de 70 millones de euros más variables. No obstante, todo podría cambiar si De Jong decide cambiar de equipo. Por tanto, esto es lo que se dice desde Inglaterra sobre Frenkie de Jong. Vamos a hablar ahora de dos perlas del Barcelona, de dos jóvenes del equipo culé la próxima temporada que podrían traer problemas en el ámbito económico. Joan Laporte en la asamblea en la que se aprobaron las famosas palancas económicas, habló de una ley antibarca que afecta directamente a la inscripción de jugadores con dinámica de primer equipo con el filial. En este contexto, el Barcelona cuenta con Gabi, puesto que si el canterano, tal y como recoge la normativa económica de la Liga, juega más del 30% de sus partidos a las órdenes de Xavi Hernández, su sueldo comenzará a computar en la primera plantilla. Con las mismas condiciones, pero también teniendo en cuenta otros parámetros, los culés tendrían el mismo problema con Pablo Torre, recientemente fichado del Racing, y que podría tener un puesto en el primer equipo pese a tener solo 19 años. Sin embargo, hay otros 23 futbolistas, además de los del cuadro catalán, que se ven afectados por esta normativa, tal y como pudo avanzar el diario ASS. En total, 18 clubes que tienen en su haber uno o más jugadores que pueden computar su sueldo en el primer equipo, estando con ficha de filial. Este problema preocupa sobre todo a la situación actual con Gabi, puesto que está en negociaciones con el Barça para renovar, y su sueldo será una de las grandes incógnitas. Sobre este tema, Laporta lo dejó bien claro en la pasada asamblea. Ya nos están diciendo que este jugador, aunque sea menor de edad, aunque siempre se haya podido inscribir en el B o en juvenil, y jugar en primer equipo sin computar Fair Play financiero, ahora resulta que si seguimos la circular, ya no lo podemos inscribir o nos computarán con el Fair Play financiero. Por lo tanto, más obstáculos para estas operaciones, explicó el mandatario Zulgrana. En resumen, Laporta se quejó abiertamente, de que antes la inscripción de un futbolista con ficha de filial no afectaba al Fair Play financiero, algo que ha cambiado y que se deberá tener en cuenta con futuras promesas salidas de la masia.